Quería transmitiros, yo creo que aquí ha habido distintas partes en las intervenciones, me parece que ha sido muy importante toda la visión de pasado que se ha dado. Creo que ha habido intervenciones interesantísimas que yo desconocía, he visto personas, pues incluso al propio hijo de Manuel Cobo, cómo habéis expresado lo que sentís por un polígono tan importante para la ciudad. Luego también hacía Toñín, hacía referencia al presente y creo que a mí me corresponde hablar de futuro. Yo creo que el polígono industrial Cobo Calleja tiene mucho futuro y creo que eso es a lo que nos tenemos que emplazar. Pero tiene mucho futuro por una cuestión fundamental, porque hay actitud en ambas partes, hay actitud tanto en la entidad de conservación como en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Antes hablaban los dos alcaldes y para mí, otros dos maestros míos, y la actitud que siempre se ha tenido con el polígono industrial Cobo Calleja podían ser dos. Cobo Calleja podía ser un problema o podía ser una oportunidad. Siempre se vio el Cobo Calleja como una oportunidad para la ciudad. Siempre se vio como un recurso muy importante para el desarrollo de la misma y creo que en el futuro tenemos que seguir viéndolo igual, tenemos que seguir viéndolo de la misma manera. Es un polígono industrial, es el más grande de Europa. Yo antes preguntaba a Toñín, ¿es el más grande o es el segundo? Lo decía Quintana y si lo han dicho los anteriores alcaldes, es el más grande de Europa. Y esto lo que nos hace es tener una fortaleza económica muy importante. Creo que en el futuro tenemos que pensar en la modernización, en el cuidado por el medioambiente, en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y, sobre todo, con la movilidad. Que duda cabe, antes Toñín ha hecho, yo no sé si lo tenía ensayado, pero cuando ha hablado del lapeadero de Renfe miraba así, yo no sé si era a mí o era a ti. Con esto quiero decirte que creo que más bien iba a ti porque yo también te voy a mirar. Es una necesidad básica. Necesitamos el lapeadero en el polígono industrial Cobo Calleja. Necesitamos una infraestructura que va a generar no solamente movilidad necesaria para el desarrollo, que ya está lo suficientemente desarrollado, sino para el cuidado con el medioambiente, para la facilidad de la accesibilidad de los trabajadores y trabajadoras y, cómo no, la cantidad de gente que viene a este polígono industrial. Pero necesitamos más aún. Yo siempre, cuando tengo la oportunidad de hablar del Cobo Calleja, digo que si los chinos han traído el tren de Yibú a Méndez Álvaro, ¿por qué no los españoles vamos a llevar de Méndez Álvaro al Cobo Calleja? Me parecía que es una apuesta segura, es una apuesta que va a generar economía en la ciudad, va a generar economía no solamente en el municipio de Fuenlabas, sino a nivel de toda la Comunidad de Madrid y creo, representante de la ministra, creo que es una necesidad. Y si no que sepas que te arriesgas a que no solamente Monse, sino yo, te mandemos un FAS todos los días recordándote ese apeadero industrial. Yo no me quiero extender más, simplemente deciros que creo que se ha hecho un grandísimo trabajo, pero queda mucho más aún. Queda modernizar, seguir modernizándonos, seguir apostando por el futuro. Creo que el polígono, si tienes la oportunidad, Manuel, de pasear por el polígono ahora mismo, no tiene nada que ver. Yo, hay una premisa que dice siempre el presidente de la entidad y es que el que tenga dudas que venga a verlo. O sea, solamente podemos exportar polígono viéndolo. Todo el que viene y ve el polígono industrial Cobo Calleja no se hace ni una idea de que eso pudiera estar ahí. Cualquier cosa que uno necesite, no solamente en casa, sino de forma laboral, en maquinaria, seguro, 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 que en el Cobo Calleja se produce o hay algún paso de la producción que pasa por el mismo polígono industrial. Creo que probablemente es el gran desconocido de la ciudad. Creo que hay que hacer bandera del polígono. Y cuando decía que la actitud era verlo como una oportunidad y no como un problema, esto es muy duro. Esto es muy duro porque los problemas del Cobo Calleja son los problemas del ayuntamiento, pero también las alegrías del Cobo Calleja son alegrías del ayuntamiento. Con lo cual, quiero deciros que en ese camino, Toñín, nos vais a tener a vuestro lado. Siempre estaremos luchando con vosotros. Creo que tenemos un potencial inmenso y grandísimo. Y el que no lo quiera ver, Toñín, lo invitamos a que se tome una caña en el polígono. Muchísimas gracias y pasen ustedes un buen día. Gracias.